Hola a todo el mundo, bienvenidos a un hotel de Play Fire Emblem Path of Radiance La última vez rescatamos a Alien Y hoy vamos a empezar el capítulo final del juego Había empezado el vídeo hace un rato Y cuando he dicho, vamos a hacer la prueba de audio No se escuchaba mi voz, y esto era porque por algún motivo el micrófono estaba desactivado Benditas pruebas de audio, no me habría dado más rabia que pasarme al juego Y que no se escuchara la voz Debido a eso he hecho Raid Squid No llevaba mucho grabado, pero no me ha hecho gracia obviamente Y ya se me ha hecho un poco de tarde El capítulo final es largo De modo que no sé si lo voy a hacer hoy O si simplemente llegará la pantalla de preparativos, como de costumbre, no lo sé El Palacio Real de Crimea, sitio en el centro de Melior Es conocido por sus magníficos jardines Otrora remanso de paz Pero los tiempos han cambiado La guerra devasta todo paraje idílico a su paso Azuzado como una fiera por un nuevo señor oscuro Afortunadamente, el palacio no ha sufrido Sigue siendo un modelo de belleza y elegancia Mas la paz se ha desvanecido En su lugar, una pesada tensión lo asfixia todo en un silencio sepulcral En el interior del palacio El trono es ocupado por el artífice de la barbarie Ashnard, el rey de Dain Ike, comandante supremo del ejército de Crimea Y Elincia, princesa de Crimea, último en los preparativos para la batalla Ay, que es el señor supremo del ejército de Crimea No es tan guay como ser señor supremo hardcore Ah, pero está bien, supongo Aguardan en estas intranquilas En esta intranquila mañana el desenlace brutal de una odisea que ha empezado hace un año Aguardan el principio del fin Sí, principio del fin, salvo porque luego nos queda Radiant Dawn Radiant Dawn me gusta más, por eso Al menos recuerdo que me gusta más Con lo que no me importará hacerlo Pero no creo que lo acabe hoy Será literalmente el principio del fin Ay, el informe de la última batalla está listo No vamos a tener más diálogos Vamos a ir directos a la batalla final, parece ser Destacados Marcia, reclutas Nasir Experiencia 1100 de bonus 414 No hubo bajas de heridos que no se pudieran recuperar Nuestra actuación ha sido excelente Eso es todo, y con tu permiso me retiro Va a ser el principio del fin porque No creo que haga la batalla Estoy malito A ver Siendo que es la batalla final No tengo por qué guardarme nada Ten Marcia, te has ganado este elixir tú Eliana ya va bien Tú ya vas bien Tú podrías usar otra arma, ahora que lo pienso Tienes un slot vacío, no hay motivo para ello Toma una lanza del valor, te la has ganado luego de tus Vale, luego de tus heroicidades en el último capítulo Estefan, Soren, Titania Todos vais bien Aunque tú eres una maldita decepción, Oscar Está todo el mundo bien equipado Tienda, vendéis algo Algún día vas a vender algo interesante Vendes elixires, eso no es mala cosa Pero, vale Ok, vamos a repartir la experiencia No creo que tenga tan buenos level ups como la Como la otra vez, he tenido muy buenos level ups antes Tefa level up HP, suerte Yep Peores level ups No hay sorpresa Titania, vuelve a ganar fuerza Antes cuando estaba grabando Titania ha ganado fuerza Titania, level up HP, magia, suerte, defensa Ah, me están saliendo peores level ups Estefan había ganado velocidad Titania había ganado fuerza Oscar era una maldita decepción Me había ganado magia y suerte Ah, ten mist Mi subnivel Mist ganó fuerza también ¿Qué vas a ganar ahora? Defensa Vale, no importa Realmente esta experiencia la tengo solo para gastarla Estaremos todos bien Ten Ileana Gana magia como la última vez, por favor Ileana, level up Habilidad, resistencia God damn it Reset Porque no se escucha el micro Me has dado peores stats No importa mucho, pero No me hagas eso Anda miss Toma este punto de experiencia He tenido peores level ups Ah, que rabia Pronto terminará la guerra ¿Por qué te empeñas en parecer a alguien que no eres? ¿Por qué no dejas de sacar el asunto? No sé de qué hablas Eres un estigmatizado No hay duda Lo sé Soy como tú Has aprendido a disimularlo muy bien Pero tarde o temprano tu herencia será evidente Evidente Ya lo habrás notado No envejecemos como los Viorgs Por supuesto Todo depende del tipo de sangre a la luz que corra por tus venas Yo creía estar desarrollándome como cualquier otra persona Bueno, hasta hace tres años No podrás quedarte en el mismo lugar siempre Los Viorgs no son muy observadores Pero se darán cuenta Podrás tener razón Pero no abandonaré a Ike Cuando llegue el momento Y lo sabrás Vete al desierto de Gran Allí tienes amigos Sí, esto ya es algo que spoileé durante el Let's Play Porque no sabía si iba a poder verlo Soren es un mestizo Tiene sangre de Viorg y sangre de Laguz por sus venas ¿Qué sangre corre por Soren? No tengo ni idea Tendrá que mirarlo en la wiki Sé que su padre es Viorg Sé que quien es Laguz es la madre O al menos estoy 90% convencido de que su padre es el Viorg Y su madre es Laguz No estoy 100% seguro Solo 90% seguro Y en cuanto a su madre Basándome en los rasgos de Soren y en sus aptitudes y todo eso Diría que por Soren corre sangre de dragón La verdad Pero no tengo ni idea A lo mejor me equivoco Y su padre es un dragón Y su madre es Viorg Pero juraría que su padre era Viorg Por lo que recuerdo Su madre diría que dragón Como os digo No lo sé Tendrá que mirarlo en la wiki Podéis mirarlo en la wiki Buscada a Soren Y si os interesa Podéis informaros de ello La he traído Perdón, Mist Sabía cuánto significaba para ti el medallón Y, no obstante, te lo robé Aunque me disculpe ante ti mil veces Seguiré cargando con la culpa de lo que hice Es imperdonable Me gané tu confianza y la de Ike Y luego os traicioné Para más deshonra mía Uy Lo siento muchísimo Gracias por volver Gracias por volver Joder Joder Sabi Aprende a hablar Anda, tomate un caramelo Volvamos a intentarlo Gracias por volver, Nasir Quería volver a verte Me alegro de haberlo conseguido Sé bienvenido otra vez Mist, no me merezco tu amabilidad Mist, yo también quiero pedirte perdón Yo fui la causante de su error Lo que hizo fue por mí Estoy segura de que hay un motivo muy importante para todo lo que pasó Y puede que el asunto no esté todavía resuelto Tengo curiosidad por saberlo Además, quiero ayudar Aunque no creo que pueda hacer nada, la verdad Así que esperaré Esperaré hasta que me podáis decir a qué se debió No tenéis que preocuparos más Yo os perdono Gracias, Mist Gracias Mist es un tesoro Y quiero chucharla Es un angelito Mañana tomaremos la capital Estoy preparado Sí Siempre me pasa lo mismo Da igual lo difícil que se presente la batalla Siempre me altero la noche previa Me gustaría hacerte ver lo contraproducente que es eso Pero no puedo Yo tampoco logro mantenerlo a raya los nervios Vamos a ganar Sin ninguna duda El rey de Daí no sobrevivirá mañana Tendremos que verlo ¿Esta es de guardia? Ah, hola, Ake ¿Quieres ver al rey? Lo cierto es que sí ¿Podríais avisarle de que he venido? Sí, espera aquí Mañana es el día ¿Te has pasado a supervisar los preparativos? Sí, previsible, ¿eh? Volaréis en círculo sobre la capital Y os ocuparéis de las unidades aladas ¿Está claro, no? Sí, me parece una buena idea Protegeremos el flanco hueste Y os liberaremos de los ataques aéreos Los ejércitos de Ferenice y Kilbass son imbatibles en el aire ¿Kilbass? ¿Combatirán de nuestro lado? Por supuesto Después de lo visto en las mazmorras de la torre de Gritnea Todos acordamos que el rey Ashnar debía ser castigado Reyson y Lien influyeron en ciertas opiniones Fue duro, pero al final comprendimos lo que tiene que pasar Dicho esto, los cuervos son traicioneros por naturaleza Si se cumplen los peores pronósticos, nos dejarán solos No importa Por lo menos sé que me puedo fiar de vosotros En realidad, para ser sincero No me importaría tener la oportunidad de arrancarle la cabeza de los hombres a Ashnar Es igual que con el caballero negro No participarás en la batalla principal Lo siento, rey halcón Está bien Pero si te ves superado, no dudes en llamarme Entendido En cuanto a ti, Reyson Imagino que estarás harto de oírlo, pero... Ya, ya Tendré cuidado Procuraré que no me maten Tranquilo, no vas a participar en la batalla No dejaré a Lien y a mi padre solos Joven, estaré hablando de los planes para mañana ¿No deberías participar tú también? No, no lo creo Tibar, basta y sobra Él en realidad no desea ninguna ayuda de Kilbass Puede que al rey halcón no le importe, pero... El príncipe Reyson seguramente se sentirá traicionado otra vez, joven ¿Cómo? Ah, y también la querida Lien Si oyes al enemigo en este momento, le romperías el corazón Ah, y sería muy triste Ah, huuuh Cuervosa, Neil ¿Crees que por chantajearme con esos dos Obedeceré las órdenes que se me han dado y lucharé? Ya maldito seas Esta guerra dura ya un año Sin embargo, todo podría terminar mañana a mediodía ¿Qué piensas, Aik? ¿Crees que ganaremos? Ganaremos ¡Lo sabía! Te leo el pensamiento Sin embargo, aparece tu exhibición de valentía Sin coraje no sería posible enfrentarse al rey de Dain ¡Gran Guisca! ¿Qué haces aquí? Al rey le preocupa que te lances solo a la batalla, vengo en su representación ¿Lucharás con nosotros? Esa es mi intención Es decir, si Lord Dyke lo consiente Naturalmente El ejército de Dain es grande, de modo que atacaremos por el frente y cubriremos las dos puertas del este Me gustaría mucho que accedieras a dirigir ese avance Si así lo quieres, así será ¿Qué ocurre? ¿Acaso te desagrada el trabajo que he estado haciendo yo? A ver, soy consciente de que no estoy a la altura del gran Guisca, pero por favor Ranulf, quiero que tú me acompañes ¿Estás de acuerdo, best boy? Vaya, claro, me parece perfecto Formar parte de la manada principal será todo un honor Gran Guisca ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está el rey? Su salud es buena El rey os envía un mensaje a los dos ¿Un mensaje? ¿No es una orden? No lo es Ha dicho que conservéis vuestra vida mañana También reconoce la enorme labor que habéis realizado durante el año pasado Y desea expresaros su gratitud Es todo un honor Nos hemos dejado la piel Pero lo hicimos convencidos Ay, que los demás son buenos Diorgs Nos alegramos de luchar a su lado Bien No hay mucho más que hacer en base ya Revisar mis armas y todo eso Ay, realmente Es que Ay realmente puede guardar todo esto Solo va a usar la Ragnel Elincia Eres una patata Tú no vas a participar en la batalla final Mist Sigue con la espada Zavi y la espada Sonic Que tiene un bastón que va a durar toda la batalla Marcia va bien equipada de armas Y Liana también lleva tres armas y un bastón con muchos usos Jill Seguramente acabará flojita de armas y tiene que pelear mucho Pero está Ike Stefan tiene la batalla Kati Súper bien Está en muy buenas condiciones Soren es como Liana realmente Tres tomos y un bastón con muchos usos Y Titania Que decirte Titania Sus armas están en buen estado Tiene de todo Estará bien Har Eh, que diga Har Har está aquí al lado Ranulf no usa armas Con lo que estará en forma gato Destruyéndolo todo como el best boy que es Har Va bien equipado Y Oscar es una maldita decepción Anda Oscar Que no se diga que no cuido de ti De hecho sabes que coge dos de estas Que no se diga, eh Oscar Eh, tú no vas a participar Y aquí ya no va a haber nadie que participe Vale, voy a volver a asegurarme de que ahora esté grabando y todo eso Vale, está todo perfecto Vamos a salir de base solo No voy a hacer la pelea Se me va a hacer muy tarde si hago la pelea ¿Princeso? Ha llegado la hora Ahí está Veo la capital Padre, madre, tío Vuestra lincia ha vuelto Los soldados están en formación Esperan vuestra orden, princesa Para bien o para mal Esta será nuestra última batalla Antes de marchar ¿Hablaréis a los hombres? ¿Cómo? ¿Quieres que les dé una arenga a los soldados? Esta batalla decidirá la suerte de Agenard y por ende la de nuestra amada patria Hoy, princesa, lo arriesgamos todo Es deber de un dirigente dar coraje a sus hombres en trances como este No sé si sabré Pero lo intentaré Escuchadme, bravos guerreros de Crimea Habéis sacrificado mucho por vuestra patria Oídme, amigos Laguz Vosotros también habéis sufrido por una causa noble Escuchadme, compañeros de fatigas Vosotros, mercenarios de Grail Habéis sido fieles hasta el final Hoy estoy aquí porque todos vosotros arriesgasteis vuestras vidas por mí La deuda de gratitud que he contraído con vosotros no se puede expresar con palabras Ha llegado la hora de acatar el destino Nuestro enemigo espera en esa colina Si mañana Agenard ya no camina entre los divos Os daré las gracias a cada uno de vosotros en persona No sucumbáis a la desesperación Venceremos al opresor rey de Daín Recuperaremos la tierra que amamos Prestadme vuestra fuerza Prestadme vuestro valor Nuestro destino se decide hoy Una sola vida puede cambiar el curso de la historia Una sola vida puede salvar el mundo Que sea la vu... Que sea la vuestra esa vida ¡Luchad! ¡Venced! ¡Venced! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿De dónde has sacado ese discurso? Ha sido magnífico Al parecer también la princesa ha madurado Como suele decirse el tiempo pone a cada uno en su lugar Elincia será una gran reina Es... Es lo que dijo Nasir ¿Qué pasa? ¿Es cierto? Déjalo ya No me mires con esa cara de incredulidad ¡Muele mucho la cara de Rance! Es de... ¿Quién eres tú y qué has hecho con Nike? ¡Ranulfo es genial! O sea... Que lo dijo Nasir Menos mal Pensaba que el mundo se había vuelto loco He puesto a Ranulfo es el mejor ¡Cato es estúpido! ¡Ranulfo es el mejor! Si tengo que hacer Mi top 3 de personajes favoritos de este juego son Mar... Sin ningún orden concreto Mi top 3 sin duda alguna es Mist Porque es un tesoro Irradia luz pura y dura Marcia porque es muy divertida Y Ranulf también es el puto amo Esos son mis 3 personajes favoritos sin duda alguna Ranulf es el puto amo Bien Vamos Hoy se acaba todo Estoy lista No te emociones mucho Zavi Que se te va a peorar el resfriado Yo ya tengo todo lo que necesito Perfecto Estamos todos preparados Oye Ike Este es el final de verdad En vez de darnos órdenes ¿Por qué no nos dices tú también unas palabras? ¿Cómo? La princesa ya lo ha dicho todo Yo quiero ir a que... Lo que tú tengas que decir Pa... Siempre lo hacía, ¿no? ¿Queréis que os hable como habría hecho padre? Sí ¡Arengar al ejército! ¡Claro que sí! Esto... Escuchadme Antes de que desenvainemos hoy las espadas Quiero deciros una cosa No quiero que nadie muera por mí Recordadlo Solo tenéis una vida Llegados a este punto no importa cuáles sean vuestros vínculos de sangre Somos una familia Es lo que decía siempre mi padre Hoy, por primera vez Comprendo por qué lo decía Si no queréis causar tristeza a vuestra familia ¡Vivid! No bajéis la guardia nunca No cedáis Sacad fuerzas de flaqueza Hemos recorrido un largo camino que hoy llega a su fin ¡Liberemos Crimea! ¡Liberemos a nuestros amigos y a nuestras familias de la tiranía de Daeen! ¿Soldados de Crimea? ¿Laguz de Tellius? ¿Mercenarios de Grail? ¡Adelante! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Han derribado el portón! ¡No podemos contener a la cárcel de Crimea! El fin está cerca Majestad ¡Huid por la puerta trasera! ¡Cubriremos vuestra retirada! No me voy a ninguna parte Pero si... Majestad Si perdemos el lineaje de Daeen morirá con vos ¿Insinúas que yo seré derrotado? ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¡Por supuesto que no! No obstante nuestro ejército está en jaque Os lo digo por prudencia Majestad Os ruego que preservéis ante todo la sangre real de Daeen Naturalmente Seis vos quien deberá El valor de la treceava generación de la familia real de Daeen No es tan alto como para merecer tu lamentable actuación Yo soy Daeen Si he de ser destruido mi linaje desaparecerá conmigo Majestad No creo que... No necesito que ningún siervo piense por mí Me estorbas Vete Pero Majestad Mi única ambición es imponerme por la fuerza El débil morirá y el más fuerte vencerá Es ley de vida La ley que nos dio en persona a la diosa cuando creó el mundo Imagino que cualquier intento de disuasión será una pérdida de tiempo Ahora en contra de la voluntad de su majestad me quedaré a protegeros No puedo permitir que el legado de Daeen desaparezca hoy Dime, Price Fuiste siervo de mi padre, ¿no es así? Desde mis quince años de vida y durante otros veinte hasta su muerte Le serví con lealtad Lo que acabó con la vida de mi padre no fue la peste ni ninguna enfermedad Fui yo ¿Cómo? Oh, pero eso no es todo También eliminé a mi madrastra y a todos los hermanos con derecho a la asociación A todos los maté con mis propias manos ¿Todavía quieres protegerme? ¿Aún sabiendo eso? Sí A pesar de todo, seguís siendo hijo de vuestro padre La sangre de Daeen corre por vuestras venas Sois el último heredero Con vuestro permiso ¡Qué lealtad a un cadáver! En verdad no hay otra cosa más cómic en el mundo que un caballero Por favor dime que no vamos a tener el bug de la niebla de guerra en el último mapa Por favor Por favor Por favor ¡Ay, Ashnard! ¡Atención! ¡Cuidado! Es él ¡Wow! La cara enfadada de Elincia ¡Elincia! ¿Qué hace? ¡Retrocede! Ashnard ¿Cómo? ¿Ese es el rey de Daeen? ¡Ah! 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 ¡Cuánto tiempo, princesa de Crimea! ¡Está enfadada! ¡Está enfadada! Has cambiado desde el día en el que raje como a cerdos a tu padre y a tu madre No reconozco a la misma niña que no hacía más que temblar y mirarme aterrorizada ¡Monstruo! ¡He venido a verte morir! ¡No permitiré que sigas torturando al pueblo de Crimea por capricho! ¡Ah! ¡Qué noble y qué valiente! Sin embargo, no es a ti a quien busco ¡Fanju! ¡Ah! ¡Elincia! ¿Eres tú el supuesto hijo de Gawain? ¡Rejashnard de Daeen! ¡Hoy pondré fin a tu traición! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te has buscado una buena espada! Esa es una hoja sagrada, ¿verdad? Es el único tipo de arma que puede perforar mi armadura Mmm... Pero poco importa la fama de la espada Si quien le hablan de carece de la destreza necesaria Ni el mejor filo del mundo deja de ser un cuchillo embotado Pronto podrás comprobar en persona Espero... ¡Qué mal he leído esas frases! Pronto podrás comprobarlo en persona Que es un buen espadachín Y que la Ragnar no es un cuchillo embotado Espero mucho de ti Hijo de Gawain Ante ti tienes a mi élite Soldados escogidos personalmente por mí ¿Qué harás? Estoy impaciente por verte No me defraudes ¡Quieto! Aquellos cuyas armas estén sedientas de sangre Dad un paso adelante Os pido ahora que luchéis a mi lado Eh... ¿Aunasir tiene que participar en la pelea? Ah, bueno Elincia, fuera Volki, fuera Vamos a tener el bug de la niebla de guerra En el último mapa ¡Qué divertido! Ah... Sí, ese es el mapa final Las unidades aquí ya... Aquí ya hay gente poderosa Como podéis ver en Brest Que tiene la Zaneft Zaneft Zane... ¡Wow! Dieciséis de poder Eh... ¡Uf! Treinta y nueve de fuerza Madre mía Sí Este capítulo ya es bastante serio Gurgurrant Espada Una espada muy poderosa Que solo puede empuñar a Ashnard Rey de Day en peso veinticinco No le pesa esta espada veinte Poder cincuenta y cinco de ataque Este es Ashnard Es muy, muy, muy poderoso Ashnard es muy fuerte Lo digo en serio Ashnard es muy fuerte Tiene un montón de gente El mapa es grande Entre otras cosas No quiero hacer el mapa hoy Porque El mapa es grande Si miráis el mapa Podéis ver que hay Muchos enemigos En este mapa Ahora Hay algunas diferencias En este mapa Si lo jugáis en difícil Este mapa en difícil Es Muy difícil Para lo que es Path of Radiance Como sabéis El medallón de Leeran Está en posesión de Ashnard Y puede ser que cualquiera Se vuelva loco Estamos aquí también Para recuperarlo Y evitar que Ashnard Resucite al dios oscuro De la destrucción Y todo eso En normal No pasa nada Del otro mundo En difícil Es difícil Ashnard Se mueve En lugar de quedarse Ahí en su tronecillo Ashnard Se mueve Y puede hacer Una escabe china Ya veis Hice sus stats Además de eso Cuando derrotáis A Ashnard No morirá Simplemente Por lo visto Lleva el medallón De Leeran Con él Protegido O algo Y lo tocará Para volverse loco Como hizo Grail Y entonces Tendréis que volver A luchar Contra Ashnard Que he mirado Sus stats No se vuelve Mucho más fuerte Gana 5 más de fuerza Lo llamativo Es que gana 20 más de HP Jeje Si tenéis que derrotar En difícil Tenéis que derrotar A Ashnard Dos veces Porque difícil Es la dificultad Normal De la versión japonesa Eh Otra diferencia Es que Cuando empiece El mapa Yifka Tibarn Y Naesala Aparecerán Como unidades Podéis Elegir a Una Y solamente A una unidad De esas tres Para que lucha A vuestro lado En difícil No van a aparecer En difícil No vais a tener Ni a Tibarn Ni a Gifka Ni a Naesala Hasta Que Eh Ashnard Active El poder Del medallón De Leran Cuando se vuelve Loco Es cuando Os van a dar A Los reyes Laguz Básicamente Gifka No es un rey Laguz Pero es que Es Eh Al no ser El rey Laguz Pues no me queda Otra Que Llamarles Los Bueno Los Royal Laguz Como quieras Llamarles Eh En cuanto a Esas tres Unidades Yo he jugado Con las tres Me pasa Este juego Varias veces Me lo pasé Varias veces Eh Naesala Es el peor De todos Tibarn Es muy bueno Es el más Sólido De los tres Pero No es el mejor Para lidiar Con Ashnard Porque no lo va A doblar Gifka Es más lento Que Tibarn Pero pega más fuerte Y tiene más defensa Con lo cual Lo hace más útil Para la batalla final Dicho esto Supongo que Más o menos Os podéis imaginar Mi plan Voy a Llamar a Gifka Voy a estar haciendo El mapa tranquilamente Sabiendo que Ashnard No se va a mover En esta dificultad Pero Esto Lo dejaremos Para otra ocasión Porque se me ha hecho tarde Se me ha hecho tarde Se ha sido todo Para los Playfire En Path Of Radiance Espero que la hayáis disfrutado Y hasta la próxima Próximamente La batalla final Y luego Radiant Dawn En fácil Porque Radiant Dawn Solo me lo he pasado una vez Radiant Dawn Es larguísimo Me Acabé Hasta quemado De Radiant Dawn De lo largo que es Me lo pasé en normal Y Ese juego es muy difícil Muy Difícil Radiant Dawn Es un Fire Emblem De los difíciles Está en la parte de arriba De la tabla En cuanto a dificultad No es el más difícil Me ha pasado tracia Y todo eso Pero es Muy difícil Y los mapas Son Todos Que por cierto Radiant Dawn No tiene Demasiados mapas Pero los mapas Son Larguísimos Son Jodidamente Largos Y por eso Quiero jugarlo en fácil Porque no me mola nada Tener que hacer un mapa Que pueda durar No exagero Dos horas Y que alguien me muera Y tenga que volver a empezar Por eso Radiant Dawn va a ser en fácil Y aun así Va a haber gente muriendo Estoy seguro En fin Hasta la próxima No No ¡Gracias!